Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso, tengo la conciencia tranquila y por eso no me confieso, rezando a vos padres nuestros... No se deje engañar, el único que tiene la conciencia tranquila es Dios. Usted necesita de la confesión. En esta cuaresma acuda al sacerdote y con arrepentimiento confiese sus pecados.